Hola, soy Beboña, de la Escuela Senko. ¿Por qué alguien deseará refinar un aceite vegetal? Bueno, primero, ¿qué se hace cuando se refina un aceite vegetal? A ver, un aceite vegetal, digamos que es la presión del fruto o las semillas, ¿vale? Bueno, entonces, tiene un color, tiene un olor, casi siempre, tiene un sabor, tiene una densidad. Y normalmente, tanto los frutos como las semillas, tienen unas sustancias que se van y se escapan para el aceite, ¿vale? Bueno, que les hace muy interesantes, porque tiene clorofilas, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene polifenoles, otro tipo de antioxidantes, etc. Entonces, esas partículas del fruto o de la semilla se quedan en el aceite. ¿Qué pasa? Que eso es lo que le da color y sabor al aceite. Color, sabor y olor. Eso no siempre le gusta. Ni siquiera al cliente final le gusta que su aceite huela, no lo quiere. O que tenga el color que tiene. No le gusta a lo mejor que sea verde, o no le gusta que sea rojo, o no le gusta que sea amarillo. No le gusta. Pero otra de las cosas que hacen estos elementos sólidos dentro del aceite, que son antioxidantes, es aportar agua al aceite, por lo cual el aceite se va degradando, se va oxidando antes. Y no tiene el mismo largo de vida que si no lo tuviera. Entonces, eso no es rentable. Obviamente, tú quieres un aceite que perdure en el tiempo. Entonces, hay sustancias que se le pueden echar al aceite para quitarle el color, el olor, el sabor, que hacen un aceite como plano, que no tenga esas sustancias. Y eso forma parte del refinado. Otra parte del refinado también es quitarle ceras que quedan en los aceites. Esas ceras son los que, por ejemplo, en invierno ponen a un aceite de oliva sólido. O a otro tipo de aceites sólidos. Hay partículas que con el frío se solidifican y entonces eso no gusta. ¿Por qué? Porque no puedes llenar fácilmente una botella en invierno. Entonces, tú quieres un aceite que puedas llenar la botella y que el cliente pueda echarlo y que no tenga ese problema. Luego también hay otro tipo de grasitas que son, por ejemplo, los fosfolípidos que pueden aportar como algo de agua o coger agua en el aceite. Y eso me interesa porque el aceite no podría durar tanto en el mercado, ¿no? Entonces, también se quita. Se quita por procedimientos mecánicos o por procedimientos físicos, ¿no? Se pueden echar como lejías en el aceite que absorben esas partículas que no queremos. O se utilizan centrifugados, temperaturas. Bueno, es toda una tecnología que habría que aprender, ¿vale? Pero, bueno, ahí lo que haces es hacer mucho más rentable un aceite, mucho más perdurable. Y muchas veces lo que el cliente de la calle, el cliente que no está en nuestro mundo de cosmética natural, de cosmética orgánica, puede demandar. Y tiene que haber un mercado para ello. ¿Cuántas veces no habréis oído, no me gusta este olor del aceite de argán, o no me gusta el olor a manteca de carité, o no me gusta el olor a aceite de oliva? ¿Qué hace la industria? Quitar olor, color, densidad y hacer algo que sea más neutro, duradero, pero que no nos aporte la cantidad de antioxidantes que tiene. Que aportar el aceite. Este tema lo trato mucho en mi escuela. Ahora estamos preparando un seminario precisamente sobre los aceites vegetales, donde todo este mundo cobra vida. Os invito a ello, os voy a dejar el enlace aquí al final.